Mira, queda, tengo acá al Dream Team de los organizadores que si me dan bola, dos segunditos estoy al aire, no me van a colgar ustedes no me colgó la intendenta, no me colgó el secretario, no me colgó la reina, no me van a colgar ustedes De las tres, de las tres, las dos que más nos bancaron, o sea que nos tuvieron que aguantar esos tres días fueron esas dos muchachas, así que ella se esjalvó, realmente igual con ella estuvimos charlando ayer pero bien, ¿qué pueden decir? Está mi jefe del otro lado, así que traten de hablar bien digan que nos portamos bien, nos siguen mandando a trabajar así que te paso acá con María Elena Quiroga que está formando parte de la comisión así que cuando quieras hablas con Marioneta de Buenos Aires Hola, hola María Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien, ¿cómo se ha portado nuestro enviado especial? Se portó de 10, la verdad que los chicos se portaron de maravilla Estuvieron acompañándonos todas las noches Bien, te queremos agradecer muchísimo por toda la gentileza que has tenido con nosotros y felicitarte también por la organización de esta fiesta que no debe ser nada fácil No, la verdad que no es nada fácil pero somos un gran equipo pocos, pero un gran equipo al fin que trabajamos todos los días descuidando muchas cosas pero queríamos hacer una linda fiesta para todos Perfecto, tenés allí dos mujeres, una a tu derecha, otra a tu izquierda Nombralas, nombralas, decinos y contales a toda la audiencia de Argentina y del mundo cuál es el cargo de cada una A mi izquierda tengo a Yanina Pellegrini que es la directora general de gobierno de la municipalidad y a mi derecha tengo a Vanessa Paua que es secretaria de la legisladora Norma Coronel Perfecto, perfecto, muy bien, realmente un gusto Muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones inmensas y le pedimos algo también acá un socio de nuestra emisora justamente fundador de nuestra emisora está cumpliendo años Si le pueden mandar un saludo y un beso a Rodolfo Ustedes tres Entre las tres Un beso para Rodolfo entre las tres Un beso Rodolfo Un beso Rodolfo Feliz cumpleaños Muchísimas gracias, gracias No, gracias a vos, gracias por asistir a nuestras fiestas Los esperamos el año que viene para vivir la vigésima fiesta nacional de la pera Buenísimo, gracias, ¿eh? Hasta luego, claro, claro Un beso Bien, gracias Gracias